Te gusta como me veo sentadita Con una cara de sorprendida Mientras se me sube el mezcal Y ya van cuatro veces que me interrumpes Sin darte cuenta cualquier voz Que no sea tuya te suena mal ¿Quién es una muñeca sin pilas incluidas? ¿Quién es una muñeca sin pilas incluidas? Ya sé qué música escuchas y también qué series te gustan Y además cómo te llevas con tus papás Y la verdad no es que quiera tu atención Ni robarte el micrófono Ni mucho menos un beso Creo que ya me voy ¿Quién es una muñeca sin pilas incluidas? ¿Quién es una muñeca sin pilas incluidas? Yo no quiero ser burrista De puros hombres narcisistas Que no me saben escuchar Tú me ves como curista Y tú te crees artista Pero te ves mejor de fan Yo no quiero ser burrista Yo no quiero ser burrista De puros hombres narcisistas Que no me saben escuchar Tú me ves como turista Y tú te crees artista Pero te ves mejor de fan ¿Quién es una muñeca sin pilas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.